¡Vimos siempre a una primera vez! ¡Dompeo Blanco! ¡Dompeo Blanco! ¡Dicho para acá, güey! ¡Muy buenas gracias, señor público! ¡Ay, es muy mariposa! ¡En una tarde de primavera! ¡Ay, hoy me subió! ¡El tiempo pasa! ¡¿Quién lo diga?! ¡Tu amare traza y yo! ¡Tu amare traza y yo! ¡Tu amare traza y yo! ¡Y pa' que el brillar! ¡El sol cayó primero! ¡Este fue su pantalón paquero! ¡Tiene una falta escolar! ¡Este fue su pantalón paquero! ¡Este fue su pantalón paquero! ¡Vamos, tu amare traza y yo! ¡Nos no hay mariposa! ¡Siguiente fría que te! ¡Este fue lo que puede! ¡Vivele que posa! ¡M телефон,arponciso cri Chengdu,no vamos hacia la puzada! Orgrino de éxito,en el único,vas,¡no de cariño! Algunas monéticas de goma Es el pato. Pues también cangoso. En la hora de hacer el coche. Amen. El piso es un pato. Quiero ser que me haga en ese lado. Yo no puedo nadie si no me end powered. Lo único que voy a hacer. No te guste nada. A ver, chiquitos a la tinta. Cheremos de la soledad. Voy a bajar. Que quiero ser tú. La tinta por esa se conozco. Y yo. Vamos a descansar. ¡Vamos a estar pegados! ¿Cuánto es? ¿Puedes despedarse? ¡No puedes pegar la banda! ¡1, 2, 3! ¡Esperate! ¡Súper cool! ¡Qué baboso! ¡Emocionado tú, ¿no? ¡Felicidades, eh! ¡Fracaso rotundo con la boquera! ¡Esta Jenny nunca se haráñita la puta! ¡Ahí sí! Bueno, pues, gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Opera? ¡Sí, pero... ¡Muchas gracias! ¿Tienes aquí? ¡No, se la tiene! ¡Espírate! ¡No, meto en Perú! ¡Aplausos para Jenny y Oscar Padilla, que los acompañaron! ¡Qué barato, Oscar!